Música Buenas noches, TV Cartagüe Digital se complace en presentar a la señorita Tilsa Rivera, artista internacional palameña. Señorita, muchas gracias, bienvenida a Costa Rica. ¿Cuál fue su sentir al ser invitada como artista internacional a la muestra de arte acá en Cartago? Buenas noches, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, tengo más de 8 años de estar participando en Costa Rica, aquí y en otras partes de Cartago, principalmente conozco muchos artistas de acá. Cuando me avisaron de la invitación, me sentí pues en principio feliz porque me toman en cuenta. Porque saben que soy de la casa, que soy parte del centro, de la universidad. Y que te llene con esta especial invitación y celebración a compartir con otros artistas, que también son parte del elenco que forman la familia Q. Bueno, pues es un privilegio para mí, de verdad. Es un privilegio ser parte de este centro. Señorita Tilsa, ¿cuál es su consejo para las nuevas generaciones que desean incursionar en el arte plástico? Bueno, como artista, como docente, artista, es para nosotros también un privilegio ver a nuestros estudiantes como siguen ese camino, bueno, esa luz que uno como docente va inculcando. Porque no es fácil, no es fácil de verdad hacer las dos cosas, ¿verdad? Y ver a nuestros estudiantes, resaltar, como lo vimos hoy en la muestra, ver esa cantidad de jóvenes que fueron alumnos de Artista Mata, eso es una cosa muy grande que uno siente aquí. Mi consejo para los jóvenes es que investiguen, sean más investigadores, sean más filósofos, sean más intelectuales. Lean, escuchen y perseveren. Porque el camino del arte, si bien es cierto, no es fácil. Interpretar la vida, ¿verdad?, a través del arte no es fácil. Y no podemos tampoco permitir que la sociedad esté como apartada. Nosotros somos parte de ella y necesitamos contribuir cada día más. Tenemos un gran trabajo por hacer. Nosotros los artistas tenemos un trabajo muy importante con la sociedad. Un trabajo que no es solamente pagado con dinero, un trabajo que viene de aquí, de educación. Eso es lo que nos hace a nosotros muy diferentes. Así que a los jóvenes que sigan adelante, que luchen, pero también que usen la filosofía. La filosofía del porqué, la expresión importante. Perfecto. Tebe Cartago Digital se complació en presentarles a la señorita hermana panameña Dienza Rivera, quien fue la invitada internacional de la muestra de arte. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.